No es posible que el día a día tengas que luchar por seguir viviendo pues cuando es un derecho, es un derecho humano. Y aquí, después del asesinato de Berta y sobre todo después del golpe de estado, es cada día más difícil seguir viviendo en Honduras. Cuando llega esta emblemática mujer a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestro pueblo que se descubre Miriam Miranda, para nosotros, esto nos levanta el ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!